Yo quiero Yo quiero cantar, mis sueños lograr y con mi voz la fama alcanzar Llegar al final, mi meta alcanzar y en la radio poderme escuchar Tromper los esquemas, lograr lo que sea, poner el alma en el juego y ganar Demostrar que luchando puedo triunfar Yo quiero cantar, lo voy a lograr y lucharé por el primer lugar Llegar al final, mi meta alcanzar y en la radio poderme escuchar Después escucharía la mirada hacia arriba, seguiré mi camino, cumpliré mi destino Mi voz suspirá, las luces se prenderán, la gente me escuchará, sé que lo voy a lograr Con valor llegaré, la final ganaré, mi meta esta es y no la abandonaré Lo que más quiero, deseo y sueño es ¡Gracias! 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 ¿Cuántas canciones vas a interpretar? Me gusta cantar. Recuerdame la comunicación y vas a cantar. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Listos para cantar? ¿Cómo les fue esta semana de ensayos? Bien, bien, muy bien. Entonces les hago una pregunta a ambos. Fernanda y Hugo, ¿ustedes? ¿Ya están listos para la favor? Entonces, a cantar. Que amarezca en tus brazos. Y que seas invisible para mí. Para mí. Recuerdame. Y seguimos adelante. Con la penúltima participante de este concierto. Su nombre es Fernanda Ibaba. ¿Cuántas canciones vas a cantar? Me he cantado, Ángel. Ángel. Muy buena canción. Fernanda Ibaba. ¿Y tú? ¿Ya están listos para la favor? Así es bien. Con eso vas a cantar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si es la ley. Hay un ángel. Hecho para mí. Si. Si yo nos di. Si yo nos di. Si pienso ser fue. Tal como llego. Y te empañé Por que se daño Tantos años yo Luego Tú te cueras en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abrilándome tus alas Me sacaste las malas Pachaste el dolor Por que tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Cierre Muchas aviones Y otra vez Tú te cueras en mis huesos Te cueras en mis huesos Junto al corazón Y otra vez tú A mí el momento serás Me sacas de las malas Rayas de odio Porque tú eres El ángel que quiero yo Y ahora, y vamos con palabras Hola, sí, ¿qué tal Fernando? Buenas noches Este, noté algo, las notas, algunas notas ibas bien pero las cortabas Este, si la notas tiene un feeling, déjala que siga todo el feeling, no la cortes Si es, si es, oh, no es, oh, no la cortes Porque pierde esa sensación pues Al principio del coro a veces, sí, te quedas un poquito corto Está como que, ah, le meto, no le meto Pero sí, lo hiciste ya, después sí todavía lo hiciste bien Lo sacas de la rescatado del coro Gracias Un abrazo de la despedida a Fernanda Ibarra Ya hubo cambios de la lista Ya hubo cambios de la lista de votaciones Y quien, quien sale de la lista Y quien continúa en la hora final Y quien continúa en la competencia Quien es, quien es, quien es, el primero que no salva, quien es, que no salva Habla de emoción Habla de emoción Habla de emoción Habla de emoción Quien más no continúa Llega el momento de la foto oficial de los finalistas de Yo Quiero Cantar Y nos vemos en la gran final Que es el siguiente sábado Donde sabremos quién De ellos Será el ganador De Yo Quiero Cantar Mi nombre es Sergio Zamora Y en frente a la producción El jurado y los participantes Les deseamos muy buenas noches Gracias por estar aquí con nosotros Es la semifinal para empezar Y fue una experiencia muy buena Sí, estuve un poco nerviosa Pero sí Sí la hice ¿Cómo viste la calificación que te dio el jurado? Pues no supe qué calificación me dieron en sí Pero la crítica que me dio el juez Pues se me hizo que Pues para que Todo sí Para mejorar Mi técnica ¿Y cómo piensas prepararte para la final La gran final El próximo sábado? Pues echarle todas las ganas Sacar una canción así Buena Pues a ver qué sale Ya para el otro sábado ¿Y a quién le vas a mandar un saludo grande? Para que invita a la gente Que venga a la final Pues vengan todos a la final El próximo sábado ¿En dónde? No sé Todavía Pero a las seis Voto con Fernanda Ibarra Y aquí los espero Gracias